Hoy es 26 de enero, lo cual significa día 13 del reto de las flexiones, día sí, día no, cada día, una flexión más durante todo el año 13 flexiones, vamos a ello, no olvides dejar tu followazo para ver hasta dónde llegamos, hay quien dice que junio, veamos Eso sí, voy a dejar de contar las flexiones porque contándolas, como ya son 13, que son unas cuantas, no me da el aire Bueno, no sé si la voy a contar esta vez, porque también para el fan de Star Wars, Dark Souls, Dark Souls digo Dark Maul Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, doce, trece ¡Sacido!